siempre que se escucha la palabra nacionalismo se piensa en cosas negativas y si es así tienes el cerebro comido por los medios nacionalismo es y siempre fue un movimiento de apoyo a la nación en que se vive para que una persona nacionalista hiciera un ataque es porque de algún modo se tenía que defender ante la opresión lo que se encontró muy arraigado en el siglo 20 quizá le preguntes a tu abuelo sobre nacionalismo en puerto rico y muy probable les diga que eran unos terroristas a partir de esto les presento el ajusticiamiento del coronel riggs el coronel elisha francis riggs fue un militar fascista mandado por fuerzas superiores a puerto rico fue el mismo caso con el gobernador de entonces blanton winship estos eran encargados de mantener la colonia tal y como estaba llegan a la isla en 1933 pero con una misión muy particular eliminar a los nacionalistas de sus víctimas más marcadas fueron cuatro jóvenes universitarios quienes se dirigían a una marcha estudiantil los jóvenes ni siquiera habían hecho nada fueron atacados por la misma policía quienes a su vez eran comandados por riggs por este suceso injusto a otros dos jóvenes con buena reputación tomarían cartas en el asunto elías bosham e irán rosado mataron al coronel es probable que estos jóvenes sabrían cuál sería su destino pues fueron enviados a un cuartel en el que morirían a balazos como si fuera poco tiempo después a otros nacionalistas los exiliarían y aprisionarían entre esos pedro albizu campo si se están preguntando a qué cárcel los llevaron pues a cárcel en los estados unidos y como era de esperarse la muerte de bosham y rosado nunca se llevó a cortes para buscar la justicia se podía notar a un puerto rico totalmente oprimido en el que la democracia no existía pero con todo y eso no debía ser un visto verde para que tales atrocidades sucedieran después de esta información dada no quiero que piensen que quiero lavarles el cerebro para que voten por x o y partido lo único que deseo es que puedan entender lo difícil que lo pasaron estos patriotas y que al final encontraron la muerte una muerte en lo que lo último que pensaban era en puerto rico te gustó el vídeo a la izquierda dice una serie de cosas que puedes hacer ya sea dándole me gusta compartirlo e incluso suscribirte recuerda que me puedes encontrar en facebook twitter y la página web que ves en la parte inferior como siempre muchas gracias amantes de lo desconocido